Cuando pienses Ven volver Aquí están tus amigos Tu lugar y tu creer Y te abrazarán Dirán que el tiempo no pasó Y te amarán con todo el corazón Trabajas hasta muy tarde Y no puedes descansar Las palabras de tu madre Empiezan a sonar Cuando tú te estés muriendo Por un poco de amor Hijito sigue adelante Domina el corazón Debes sacar los tormentos De tu corazón Pues el dolor no es eterno Y pronto saldrá el sol Saldrá el sol ¡Eh! Cuando pienses Cuando pienses Ven volver Aquí están tus amigos Tu lugar y tu creer Y te abrazarán Dirán que el tiempo no pasó Y te amarán con todo el corazón Puede ser que en tu tierra Puede ser que en tu tierra No había donde ir Puede ser que tus sueños No tenían lugar Pero solo en tu corazón Pero solo en tu cuarto Tú tendrás que admitir Aquí están tus sueños Aquí están tus amigos Tu lugar y tu creer Y te abrazarán Dirán que el tiempo no pasó Y te amarán con todo el corazón ¡Oh, oh, 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 Sacar los tormentos de tu corazón Pues el dolor no es eterno Y pronto saldrá el sol ¡Saldrá el sol! Cuando pienses en volver Aquí están tus amigos, tu lugar y tu mujer Y te abrazarán Dirán que el tiempo no pasó Y te amarán con todo el corazón Cuando ya no estés allá Trabajas a las lágrimas como lo hacías allá Solo así verás que tu país no fracasó Sino que tanto amor te relajó Y te abrazarán Dirán que el tiempo no pasó Y te amarán con todo el corazón Paso el tiempo y me doy cuenta Que no queda mucho tiempo A veces me siento débil Lo dudo que pueda seguir Tratando de verme tan feliz Sin ti Hoy te preparo un par de sorpresas que me harán revivir tanto Sentir la tristeza Sentir la tristeza Conmigo Conmigo Y piérdete en un recuerdo Mío 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 Y pides soñar Conmigo Te sientes tan sola Y hoy Extrañas El mundo Sin ti Sin ti Sin ti Sin ti Sin ti Es que no Disculpa Disculpa Si te hacen llorar Posdata Te amo